No se ve por qué... ¿Qué pasa la morir? Sí, escúchame que tiene que agarrar el cable. Ah, ya se va por qué agarré. Entonces, el cable este no... Ahí sí se ve, pero no se va a oír por qué. Ahí se ve, pero no se va a oír por qué. El lado rojo no le sirve y no le funciona. ¿Entendés? Entonces, hay que comprar otro cable. Pero no se veía. O sea, o quieres verla o quieres oírla. No, sí, pero ahorita no. Y haber sabido... ¿No vienen más cables ahí? No. Haber sabido, yo tengo cables en la casa. Varios cables tengo. Haber sabido... ¿Puedes ponerla para que se oiga? Que se oiga. Vale. Pues de qué chiste tiene, ¿no? ¿De qué sirve? A ver, déjame saber... En el carro... No tengo... No tengo en el carro. Bueno, pues ahora le ponemos para que se oiga. No, mi hijita. No, no traigo dinero. ¿Sí traes? No, en serio que no traigo. No traigo. Está viendo que por dejarles a ustedes dinero ahí, Gilbert, se quedó sin dinero. Y le dije, yo te llevo el cajero. No, gracias, mi hijo. Lo mejor mañana te lo pago, mi hijo. Y pues me quedo... Bueno, le dije, pues... Traía dinero, le dije, pero pues... Oye, eh... ¿Y eso? ¿Te lo trajo Ramón también? No, con unos zapatos. Oye, vino... ¿Vino José? ¿No lo viste? Sí, vino ahorita. ¿Y qué dice? Nada. Pidió agua y... Ok. Ok. ¿Y la Tania vino? No, ya no lo viste. ¿No vino a las 4 de la tarde? ¿No vino? No lo viste. ¿Cómo dijo Gilbert que había venido a las 4 de la tarde? Yo no lo vi. ¿Cuando nos fuimos ya todos de aquí? Sí, ya no la viste. ¿Ya no volvió? O sea, ya no la viste, ya no volvió. Yo fui por la tele, pero yo no la he visto. ¿Tú la trajiste? No, la Ramón. Ok. Ahí está la gringa ahí. La buena, sí. Se casó el Ramón entonces con la gringa. Ay, loco, está bien. ¿Qué? ¿Y la Tania? Ay, loco. Son mentiras. Jajaja. De este... No, no sé el pequeño ratón. Nunca he visto ratón aquí, fíjate. ¿Pero por qué no sabe? Porque no sirve el cable ese, mija. No sirve el cable rojo. Ajá. ¿Eso es qué? ¿Es película o las dos? Es película. Búscate uno de música y ahorita le ponemos... No, no vayas a conseguir cables ni nada. Yo te voy a traer uno mañana. Ok. Ok, no consigas cables. Yo tengo muchos cables. Yo te voy a traer uno mañana. La prensa hecha para ahora.